La pobreza, la inestabilidad política, los conflictos armados les empujan a abandonar sus países de origen. Según la Organización Internacional de la Migración, España es uno de los 10 países del mundo que reciben más personas migrantes. Aquí viven más de 6 millones. Ahmed llegó desde Marruecos a España hace más de 20 años para estudiar Derecho. Asegura que ha sufrido en primera persona discriminación y unos discursos de odio que, dice, siguen presentes, sobre todo en Internet. Sí que existen en algunos medios en concreto cierta tendencia a estereotipar. Los discursos de odio los encontramos especialmente en los comentarios de las personas comunes. Es solo uno de los problemas a los que en ocasiones tienen que enfrentarse los migrantes. Tenemos muchas situaciones muy dolorosas. Las personas que viven todavía en condiciones indignas, las miles de personas que viven en asentamientos en Andalucía, sobre todo en Almería y en Huelva, tenemos situaciones de muchas personas indocumentadas que aún no gozan de la posibilidad de desarrollarse plenamente como ciudadanos y ciudadanas en España y en la comunidad autónoma. Educar e informar es fundamental para erradicarlo. ¿Y qué tenemos que hacer para ayudar a esas personas migrantes? Pues que atarlas como si estuvieran aquí toda la vida. Indudablemente en la etapa así escolar es cuando el niño va absorbiendo más valores y va, digamos, tomando más conciencia. Lograr una rápida integración con la menor exclusión posible es el reto en el que debemos participar todos. Somos capaces de hacer esta evolución o lo que vamos a hacer es una sociedad muy fragmentada donde en realidad perdemos todo. ¡Gracias!